¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba o vamos a hacer una primera impresión de esta nueva máscara de pestañas de Benefit Cosmetic que es la Bad Girl Bank. Esta máscara de pestañas explotó por todo internet, sobre todo en Instagram, que es donde yo estuve más pendiente. La verdad es que tenía muchas ganas, tenía como demasiada curiosidad, o sea, es que están haciendo como demasiado por esta máscara de pestañas, ¿saben? Y hace unos días recibí una cajita de Benefit, que de verdad, mil gracias a Benefit, no me esperaba tantas cositas. Dentro venía esta máscara de pestañas que dije, ¡oh por Dios! La tengo que probar, se ve increíble. Y decidí hacer un video específicamente probando esta máscara de pestañas. Entonces, si quieren saber cómo me fue, sigan viendo este video. Voy a probar esta máscara de pestañas, la Bad Girl Bank. Esta acaba de lanzarse hace algunos días. Yo estuve pendiente porque Benefit de Estados Unidos llevaron a varios youtubers muy conocidos a un viaje a Amangiri o algo así, que es como un lugar en el desierto súper cool para hacer el lanzamiento. Luego hubo eventos aquí también en México, en España, en Colombia, para presentar esta nueva máscara de pestañas. Que la sacan como una máscara de pestañas, donde es que tus pestañas quedan fuera de este mundo. Como muchísimo volumen. Dice que dura hasta 36 horas. No sé quién lo probaría porque creo que no aguanto ni siquiera, sé, 20 horas con una máscara de pestañas. Pero se supone que tiene como muchísimo, muchísimo volumen. 90% de personas que lo probaron tienen un volumen mucho, muy dramático. 94% dijo que le levantó las pestañas. Dice que tiene una fórmula que desafía a la gravedad. Y que tiene aeropartículas que se encuentran en el aerogel. Uno de los materiales más ligeros que se conocen, que se usa en trajes de astronauta. Tiene una fórmula muy, muy ligera. Vamos a ver qué tal nos va. O sea, esto vi que no tiene por ningún lado que diga que es como a prueba de agua. Me preocupa un poquito. O sea, el empaque está súper cool. Es como todo el espacio. Y aparte dice que tiene vitaminas. De 5 para dar como fuerza y que se hagan más gruesas las pestañas. Dicen que sí es water... Ah, es resistente al agua. No a prueba de agua. Ok, vamos a abrirlo. El empaque está hermosísimo. Y la máscara de pestañas se ve así. Super linda. Se me hace súper extraño como que ver este producto. Muchas personas y en videos y todo. Y tenerlo aquí en la mano. Vamos a acercarnos un poquito más. Y como les contaba, pues mis pestañas son bien lásias. O sea, súper, súper, súper lásias. Ahí las pueden ver. Literalmente son así hacia abajo. Las voy a enchinar. Lo que yo hago para enchinármelas es... Voy hasta la base. Luego de aquí enchino como a la mitad. Y luego otra vez en las puras putitas. Para que quede como un arquito y no quede como así una cosa plana. En ver un poquito más de cerca. Es así. Está súper livianito esto. El cepillito es así. Es como flexible. Vamos a ver si esto no me las baja. Ok. Siento que no me estoy poniendo nada. Pero estoy viendo como... Están negras. Voy a dejar que medio se sequen un poquito. Espero que no me las empiece a bajar. Porque lo que sí vi... No sé si ustedes van a notar que me las puso como muy derechitas. Este otro lado. Ok. No sé si fue la forma en que me apliqué. Pero acá siento que como que se me ha llenado más rápido. Ok. Lo que sí es que está súper negro. O sea, súper, súper negro. Creo que sí me las bajó. Es que las bajó pero de una forma muy extraña. Como que... Más bien me deshizo el rizo. Pero no las bajó. Sino que las dejó como diececitas hacia arriba. No sé cómo explicar. Vamos a ver las de abajo. Me gusta cómo dejó las de abajo. Las de abajo sí noté que me las dejó como más llenitas. Es lo que me queda normalmente como el doble. Parece que tengo el doble pestañas de lo que normalmente tengo. Cuando me maquillo las pestañas de abajo es que se ven bien largas, llenas y negras. Voy a darle otra capa arriba. Creo que así es como van a quedar las pestañas. Y tengo sentimientos encontrados con esta máscara. Lo que pasa es que sí noto, obviamente, sí noto como más volumen. Mucho, mucho más largo. O sea, se ven exageradamente largas estas pestañas. Y las de abajo ni se diga. O sea, realmente creo que nunca me las había visto como tan llenitas. Las de arriba me gustan mucho como las dejó. Excepto porque siento, las tengo solo... O sea, es que aquí se ve bonito. Aquí en cámara creo que se nota. Pero a lo mejor del lado pueden ver que están como muy paraditas. Que, digo, no es como tan malo. No es como algo súper grave, pues. Pero se verían más bonitas si fuera como con el risito. ¡Wow! Pero es que sí me gustó. O sea, siento que traigo las pestañas súper negras y largas y paraditas. De lejos se nota un poquito más. Es que se ven increíbles. O sea, me gusta. Creo que realmente podría pasar. O sea, podría aceptar eso. Porque me gusta cómo se ven a pesar de lo que les comento. Realmente yo esperaba que me las dejara así como que... Que no se notara absolutamente nada. Pero no. Para no ser a prueba de agua está súper bien. Como les digo, sí lo voy... Yo creo que sí lo voy a usar. O sea, siéndoles sincera, yo creo que sí. Porque como les digo, no es tan dramático esto que pasa arriba como esperaba. Y bueno, chicos, ese fue este video. Como pueden ver, fue un video más cortito. Pero quería como darles primeras impresiones. A ver qué tal, si me gustaba. Yo realmente, como les digo, sí lo voy a usar. Como que uno ve todo esto que te promete y te quedas como que... ¿Será? ¿No será? Eso de que es súper ligero es completamente cierto. El volumen también. El largo. O sea, yo siento que no traigo nada. O sea, realmente. Y a pesar de lo que les decía que a lo mejor me decís un poquito el rizo. No me bajó las pestañas como yo creí que lo iba a hacer. Entonces, siento que si ustedes tienen pestañas naturalmente rizadas. Esto les va a venir de maravilla. Quieren saber dónde comprar esta máscara de pestañas. Y no tienen un Sephora cerca o un lugar donde lo puedan encontrar. Aquí abajito les voy a dejar la página de Benefit Cosmetics. Se pueden meter ahí para buscar su ubicación. De qué tienda les queda más cerquita. Donde la pueden encontrar más fácilmente. Y si les gustó este video, por favor denle un like. ¿Quieren ver más videos así como probando estas cositas nuevas en el mercado? Déjenme saber aquí en los comentarios. Recuerda suscribirte si es que no te has suscrito a mi canal. Para que mis videos te lleguen súper rápido a tus suscripciones. Yo soy Sarai. Te mando un millón de abrazos. Y nos vemos pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye. Bye. ¡Suscríbete!